Cuando me fui lejos de casa, el señor me miró No miró mis fracasos, solo me mostró su amor Yo me muero por estar contigo, tú has sido mi mejor amigo Yo me muero por estar contigo, tú has sido mi mejor amigo Mi mejor amigo has sido tú, en la oscuridad yo vi tu luz Cuando me llevaste a la cruz, y te entregaste por mí Tu voz calma la tempestad, tu amor me fortalecerá Tu voz calma la tempestad, tu amor me fortalecerá Tu palabra es mi guía, de noche y día Has sido mi mejor compañía Tu palabra es mi guía, de noche y día Has sido mi mejor compañía Yo me muero por estar contigo Has sido mi mejor amigo Yo me muero por estar contigo Has sido mi mejor amigo El hijo pródigo Era yo Nicolás No miró mis fracasos Solo me mostró su amor No miró por estar contigo Cuando me das contigo El hijo pródigo Doctor Gracias por ver el video.